que se le enfermó a alguien por allá si estas paredes son muy bonitas si este pared es bien bonito con el otro un poquito eso frío no, aquí ya empieza a hacer frío si ya yo siento que se lo baila aquí yo creo que ya estamos a tres mil a tres mil, tres mil vemos este paisaje es el hecho pero más contenta se quiere poner esta es la casa de las nieves tres mil quinientos treinta y cinco metros sobre el nivel del mar esta es la primera parada digamos importante que vamos a hacer con el grupo aquí está Milena que acaba de llegar Gloria también que veníamos dándonos moral pero el resto muy bien miren todo este paisaje tan hermoso esto ya básicamente estamos en un páramo la casa de las nieves esta sí es famosa esta casa para los caminantes sí pero no sé por qué estar abandonada no sé, no sé no sé no sé no sé lo que está es que no está no sé Gracias.